Normalmente va a haber un derrumbe de la demanda de bienes durables hacia la segunda mitad del año. Lo que pasó en esta cuarentena es que toda la plata que yo tenía guardada para cambiar el auto, para hacer un arreglo en la casa, esa plata me la gasté, consumí mis ahorros. Entonces como desahorré y consumí mis ahorros, y encima hay mucha incertidumbre hacia adelante sobre si puede venir o no una segunda ola, etc. Entonces es muy difícil que alguien tome decisiones de consumo en el mediano plazo. Cuando vos consumís un bien durable, por ejemplo un auto, estás tomando una decisión de consumir en los próximos cinco años. Ponele que el auto se amortiza en cinco años, vos estás consumiendo el año este, más los próximos cuatro años, todos los años estás consumiendo. Por eso el único consumo que sí tiene chance de devolver es el consumo instantáneo. Porque es un consumo donde yo no me comprometo más allá del momento en el cual estoy haciendo consumo. No necesito saber qué va a pasar mañana, si va a haber mundo o no mañana. Estoy haciendo una salida hoy, una comida hoy, se termina en el momento. Ahora, cualquier inversión de mediano o largo plazo, sea estrictamente hablando una inversión, o sea una compra de un bien de consumo, es una cosa que yo voy a postergar, que no voy a hacer en el momento. Entonces vas a ver derrumbe, por ejemplo, del sector automotriz. Que encima se le pasa en este hemisferio la estacionalidad, porque todo el mundo, y allá también en realidad, todo el mundo quiere el auto cero kilómetros, digamos. Es difícil, cuando vos mirás la estacionalidad del sector automotriz, el primer semestre, como se venden la mayoría, la mayor parte de los autos. En el segundo semestre la gente, en general, no cambia el auto por una razón obvia de estacionalidad.